Me gustaría ver más al pueblo expresándose, más al pueblo comunicándose, el pueblo manejando sus contenidos, el pueblo haciendo la televisión que realmente necesita. Lo quiero ver es que haya cultura, más deporte, más educación, eso es lo que quiero, que la televisión se enfoque en eso. Donde la información que se dé, refleje, se contraste con el de dónde venimos, el hacia dónde vamos. Que retraten exactamente lo que es el concepto de la política social que el gobierno está llevando a todas las comunidades y que sea el retrato fidedigno de lo que dicen las comunidades. Porque el poder popular necesita la voz y estos medios son los más idóneos para que se transmita todo su pensamiento. Para que a través de este canal televisivo se conozca el trabajo que hacemos las bases, desde las bases y por las bases. Es decir, para ese poder popular que tiene estos espacios para ellos, recuperados en revolución.